¡Hola, jinetes! Hoy vengo cargada, como veis, y es que os voy a explicar todo sobre los protectores. Voy a explicaros los diferentes tipos y cómo poner cada uno. Voy a enseñaros los más típicos, pero como en todo, hay muchísimos tipos. Entonces, tenemos estos, que son los de tendón, que son duros, y estos son los que normalmente se usan para el salto. Van con el velcro y de dentro acostumbran a ser de neopreno, entonces se atan así. Y estos protegen el tendón y son abiertos por delante. Estos son muy duros, entonces van muy bien para las barras, para si se alcanzan y todo eso, son súper duros. Y con estos iría esta parte de atrás, porque es diferente el de atrás que delante. El de atrás, pues es lo mismo, pero con la forma solo del menudillo de atrás. No tiene toda la caña entera, dura y cubierta. Y luego, pasando a protectores más de tipo doma, tenemos muchos tipos también. Tenemos este tipo, que envuelven toda la pata y son blandos, son de neopreno. Luego también tenemos este tipo, que son una mezcla entre los de salto y los de doma, acostumbran a ser duros, pero no son tan duros como los de salto, aunque algunos sí que están reforzados. Este es bastante duro y luego se ata con velcro. Y delante, como veis, es medio cerrado, pero no es duro duro de delante tampoco. Pero estos se usan más para doma. Y por último, tenemos estos, que son similares a los anteriores, y pueden ir con o sin bordiguillo, y son todos blanditos. Lo tejen también, pero esto es blando. Y luego tenemos las campanas. No sirve para proteger la pata, sino que sirve para proteger el casco. Se pueden poner solo en las manos, o hay gente que los pone también en los pies, para caballos que se pisan con un pie con el otro. En las manos es para cuando alcanzan los pies. Vamos a empezar con los de salto, que os enseñaré cómo poner el de delante y el de atrás. Pero una cosa que aplicaremos a todos los protectores, ¿qué pasa? Es que los velcros siempre, siempre, siempre en la parte de fuera de la pata, no dentro, porque ahí se rozaría. Siempre en la parte de fuera, y la parte dura, o la parte lisa que proteja a nosotros, va dentro. Y los velcros ponemos siempre en dirección, de la cabeza a la cola del caballo. Si lo pusiésemos así, ya, de la cola a la cabeza. Entonces también es una forma de ver si sale o no. Este tipo de protector, vamos a desatarlo, y vamos a ponerlo por atrás, y vamos a hacer que encaje con la altura del menudillo. Veis que tiene la parte esta, que es más redondita, y ya veis que encaja bien. Si lo pusiésemos así, vemos que no queda bien. Ahí, veis que queda encajado. Y una vez lo tenemos encajado, enganchamos los velcros. Y este encima. Otra cosa también a tener en cuenta para todos los protectores es el tema de la presión, que es una duda que yo tenía mucho cuando empezaba, que es cuánto aprieto o cuánto no aprieto. Para mí, es algo que tienes que ir viendo tú al ponerlos. Pero, ni una presión que quede muy sueldo, que el protector se vaya a mover y se vaya a caer, pero tampoco una presión que esté ahí estrangulando la pata y el caballo. Entonces, una presión que lo notamos, que está bien cogido, pero que tampoco está ahí, cortando la circulación. Y vamos a poner el de atrás. Para el de atrás, también vamos a buscar que la parte dura esté dentro. Y aquí, como veis, tenemos un poco de trampa, porque el truco de la cabeza a la cola, aquí está al revés, pero es este, el de encima que va de la cabeza a la cola. Ahí ya es nivel pro, pero vamos a pensar esto. Con las campanas nos encontraremos con lo mismo. Entonces, lo mismo a la altura del nenorillo, que es esta bolita de aquí, lo ponemos aquí y atamos y de la cabeza a la cola, que es el último. Para quitarlo, lo mismo, al revés. Pasamos a este tipo, que es un poquito diferente por el tema de este velcro de aquí abajo. Este, como veis, es blandito, entonces nos guiaremos por los velcros fuera, en la parte de fuera de la pata. Vamos a ponerlo y vamos a encajar esta parte. ¿Veis que tiene esta forma? Tiene la forma redonda del menudillo. Y la vamos a encajar aquí. ¿Veis que ya tiene la forma de la pata? Atamos los tres velcros, normal como los otros, y nos encontramos con este. Con este lo que vamos a hacer es ir por atrás, por abajo del menudillo, que ahora os lo grabo más de cerca, y enganchamos como una diagonal así por atrás. Y vamos a proteger toda esta parte del menudillo. Y ahora ya vamos a poner estos dos últimos tipos, que son bastante similares de poner que el de salto. Lo ponemos también, que encaje. Este, como veis, es grande. Ahora os enseño de aquí al lado. Aquí el cambio de cámara. ¿Veis que le llega más arriba de la rodilla? Entonces, con eso vemos que es grande para él. Pero igualmente os voy a enseñar cómo atarlo. Vamos a también, pues, poner los velcros. En este caso, pues, no lo puedo atar bien porque le va grande, ¿vale? Este seguramente es de pies, que normalmente se coge una raya más grande que los de manos. Esto es lo mismo que los anteriores. Los ponemos también, velcros fuera, los tres. Y ahora os enseñaré la campana. La campana nos encontramos con lo mismo que con el de pie de antes. Vamos a poner el velcro, que quiere una parte de delante o en la parte de fuera. Y la campana la ponemos hacia alrededor. Va a coger esto. Cerramos el primer velcro y el otro de la cabeza a la cola. Y quedaría así. Eso es todo, chicos. Espero que os haya servido mucho el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.